Trabajadores del sector turístico reportan un repunte a la actividad turística respecto a lo que se tenía en 2021. Aunque fue un buen cierre de año, tampoco es la meta que se tenía proyectada antes de la pandemia. Este año lo cerramos muy bien, es de alguna forma el mejor año del momento de la pandemia para acá y cerramos creo que de una manera bien en el sector. En dos sentidos, económicamente ha habido un repunte y también creo que el tema de bioseguridad también es algo como muy bueno. La gente viaja más segura, más tranquila, más confiada, ya viene con su tema de sus vacunas y ya conoce un poquito el tema de los protocolos sanitarios para cuidarse sanitariamente. Entonces creo que los estamos cerrando con muy buen cierre, tanto en el tema económico como en el tema de seguridad. Estiman que la recuperación económica superó el 25% respecto al año anterior. Entre muchas cosas influyó la bioseguridad con la vacuna COVID y la eliminación de restricciones como normas sanitarias. Si está mejor, no es un punto óptimo. Obviamente creemos que el 2023 será mucho mejor año para el turismo, pero creo que incrementó fácil un 20-25% del 2022 al 2021. En caso de nosotros el tema de naturaleza ha tenido como más fuerza. Estamos haciendo todo el tema tanto de aventura como de ecoturismo. El tema de aventura lo estamos trabajando mucho con el concepto del desarrollo rural, el desarrollo del mezcal. Estamos haciendo las combinaciones de mezcaltour de aventura y pues obviamente con la experiencia de conocer todo el proceso del mezcal. En el caso de ecoturismo hemos estado fortaleciendo mucho el tema de luciérnagas, el tema de mariposa monarca, el tema de avistamiento de ballenas, el tema de tortuga marina. Entre los destinos que más se buscó son los que tienen que ver con ecoturismo, aventura y naturaleza, además de las especies que hay en Michoacán por temporada como la mariposa monarca, la luciérnaga, tortugas y ballenas en la costa michoacana. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.